Máñito sol Cuántas veces esa noche te pedí Que tú no salieras De mil maneras te expliqué Que con tu amanecer Perdería a mi compañera Maldito sol Que te costaba salir mañana Y así me dabas un día más Para amarla Maldito sol Al parecer que hoy saliste más temprano Veo tu luz O amanecer Y de mí te estás burlando ¿Cómo dice? Te pedí Maldito sol No te importó Que la perdieras Maldito sol Es tu alimento Mi tortura Para seguir Día tras día A tu amada A la luna Maldito sol Cuántas veces esa noche te expliqué Y eras Eras mi único recurso Desesperado 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 me colgué Las manecillas del reloj Pero tú Pero tú Seguías tu curso Maldito sol Maldito sol Maldito sol No te importó Maldito sol No te importó Que la perdieras Maldito sol Es tu alimento Es tu alimento Es tu alimento Mi tortura Para seguir Día tras día A tu amada La luna Maldito sol Bendito sol Maldito sol